Contra VEGAPATS VEGAPIT 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 Y VEGAPATS Contra PIP No se ha habido precedentes de PIP contra VEGAPATS En anteriores torneos No me suena No cabello VEGAPITO Rodeles indignado VEGAPIT 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 Y bueno Estoy intentando preguntar pero no me hacen caso Rodeles indignado Con lo que esta viendo El Rodeles Mariquita tenia que estar aqui Si Nos echamos un cross-tacking Tranquilamente aqui Unas mini arcades aqui que tenemos Esta guapa eh Esta guapa Con el Riu por un lado y por el otro no se que tenia Ah esta el El Cazuya El Cazuya El Cazuya Bueno Una monedita Echa una monedita La monedita Vamos que nos vamos Top 3 Madrid FGC Sexto torneo Por favor La puerta La puerta por favor Cualquier dia entra alguien y se van a jugar Si Y nos ganan Bueno que dice la peña en la encha que hay movimiento ahora Que le duele el cerebro de haber visto el combate de Racing La verdad que el combate de Racing ha sido movida Si Movidas por arriba y por abajo Movidas por detras Claro El merito es variar las movidas Movidas por delante Lo que viene siendo movida es igual a Mixa Si Básicamente Ok Pip VEGAPATS Vamos a switchear un poco A swapear Bueno pues a ver si le obligan a sacar a sus fans y le tiran el cedo O se la va ya a la grand final VEGAPATS OLE SUPITO Que juega con Yuri hasta que le manden a Lucia VEGAPATS Ok let's go De momento le ha ido bien Bueno Pip ya no ha cogido el traje de su señora De Shulip Pip se ha colado la final de un Winners Y creo que ahora va a tener un matchup complicado Porque VEGAPATS Se ha mostrado infratable también con Shulip Si Pero bueno de momento ventaja de vida para Pip Vamos a ver si fue su primera final de Winners A ver si puede cumplir bien Si no lo pueden servir Ante el PENTA Digo no PENTA no PENTA CAMPEO PENTA CAMPEO PENTA CAMPEO A ver si es EXA CAMPEO Definitivamente ahora esta el EXA Yo te lo digo que viene a la gente que los garras para robar los premios Es lo que viene Todos los de los garras millados Bueno pero la pita ya es de los garras Ya es lo tío Bueno pues El Pip ha activado el Beat Trigger El modo payaso de la china Y no puede tirarle pero yo no sé por qué VEGAPATS Cuidado que se levanta con el spin X Le castiga ahí en reversal Estan muy igualados Y se ponen a cargar la movida del Beat Trigger ese Y la la Las movidas del Salto con patada fuerte Y no le cazas Y si hubiese esperado un poco creo que le hubiese cazado Pero no No, no, no Se lo lleva Venga Prats Se lo llevo 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 Se dicen que si Carter no ha ido ni Odaku Si han ido pero ya están Les han tirado Han ido pero están fuera Perretia 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 le ha tirado por segunda vez consecutiva a Odaku Y Dizdamo a Carter Y Dizdamo a Carter Efectivamente lo ha puesto por aquí el señor Vertigo League Ahora Un saludito arriba Un saludito a la Vertigo League Entonces hay que suscribiros al canal Para ver combatazos de la High Class Del máximo nivel nacional Ahí tenéis entre clase Osea Liga y Liga B tenéis a Bip Tenéis a Bip Tenéis a Bip A Dizdamo A Daku Mucha gentucilla ahí eh Mucha sold leyes Mucha peña T Un liberazo increíble Una liga para mejorar ahí Y dar espectáculo de patas Tenemos muchos amigos ¿no? Tenemos los amigos de la Vertigo Tenemos los amigos de la Liga Oficial Playstation Y ahora tenemos la SL Tenemos un torneo de la SL el día 2 El día 1 perdón El día 1 de noviembre hay torneos de la SL ¿no? Con bastantes premios ¿no? Hay premios Hay premios en metálico para los 3 primeros Pero tienen que confirmar cuánto No sabe la cantidad Pero bueno Seguro que son buenos premios Bueno vamos a ver si Pit Se consigue romper No le ha conseguido enganchar con esa presa Mucha ventaja de vida para Vegapatch Que le llevo un buen listo Se lleva El tiempo Vegapatch llorando a la Yuri cuando acaba de ganar Es una mierda Vegapatch con cara de... Pasarlo mal ¿no? Hace que lo pasa mal en cada partida Parece que suda la gota gorda Y siempre lo da todo Está siempre concentrado Sí, 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 siempre lo da todo Mira ahí le veo Mira ahí le veo Mira ahí eh Sí, 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 sí Y bueno ¡Fuego! No ha sido algo ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? El tiburón, el tiburón Sí, hola A ver, cambia de cámara y vuelve a ver Tenemos ahí que se ha bugeado El juego partido al normal El juego partido al normal El juego partido al normal Y han parado de jugar Así No sé, quizá deberíamos Parar de... Es que me da igual A ver En el siguiente combate Si no lo paramos Sí Bueno, espera Vamos a hacer aquí No insistamos Refresh Ah, no me he arreglado Buena la confirmación ya De Vegapatch Que está en por qué Se habría ralentizado Oye, parece una tontería la Yuri Pero vaya combos que tiene ¿no? Sí La verdad es que lo dice Apache Que es el peor muñeco del juego Pero... Sí, sí, claro Pero no Yo no lo creo Tiene unos combos que no tiene... Que no tiene... El Rashid, ¿sabes? Y esta también te hace movidas Sí, bastante movidas Mira, tiene ganadería Tiene presa aérea Tiene un buen reversal Bastante daño Con los jabones encargados Tiene muchísima presión 6 Es lo que decía el Sari Que si Vegapatch dice que es low tier Hay que subirle mínimos escalones Este es mid-high, ¿no? Sí, por ahí, por ahí Vegapatch con esto Y se está demostrando poco a poco Que son malos Cuidado Cuidado porque su link También tiene mucho daño Mira, bien Que bien ahí Como se ha esperado ahí Las freindras de la vieja Y de la vieja Bien ahí también Con la... Y bueno Ahora sí que confirma ahí La Spinning Bear Kick No, no, la... La... La Lighting Kick Oh, podía haber confirmado ahí Después de esa media Ha agachado Pero no, no lo ha confirmado Y ahora está sufriendo mucho daño En la esquina Vegapatch Sabe aprovechar la presión de su muñeco Y le sigue metiendo presión Ahí con los proyectiles Por arriba, por abajo Cuidado, no se come El Kikoso Ex Y bueno Aquí están todos los rounds Al límite Pero se ha salido todos Vegapatch Al final patch es que en los momentos de chivos Le cuesta a Pip cerrar Yuri con Critical Art Y... Pip que sigue metiendo presión Ya se ha petado la barra X Que tenía Se lo podía haber guardado para la reversa Pero no Oh... La partida de Vegapatch Estuvo muy rápido Castigando con la B-Skill Si Le ha funcionado ahí En el momento no Yo creo que nadie se ha cubierto Este... No, aquí no sabemos No sabemos cubrirnos No Ahí Vegapatch sigue concentrado No se fía Vamos que vaya 2-0 2-0 para Vegapatch Vamos a ver Pip Está intentando A ver como puede arreglar Esos últimos instantes Pues no está jugando mal Pero... Esos últimos instantes le están fallando Se está poniendo mucho la presión de Yuri Y bueno... Vegapatch no sabe cuando tocar eh Si... No... No toca al aire Se toca botón Pero... Algo sabe también Bien ahí está Ese medio ahí Después del cross Y bueno Le tiraron al suelo Bien ahí saliendo con ese... Aspia aéreo Se sigue ahí... Se sigue ahí... Bien ahí pokeándole Yo creo que es lo que tiene que hacer Porque hace... ¿No? Porque a poke le puede ganar... Dudley Sin tal que no se le meta en la cara Y mantenerle una distancia media Donde Shun es bastante fuerte Y bueno sigue ahí cargando jados Y... Presionando Vegapatch Que bueno se castiga ahí con el salto con presa Y va a confirmar ahí un poquito de daño Oh... Se está atinando mucho eso Sí, pero le va a hacer la colada en otras rondas Pero Vegapatch no se lo está obvio Que puede venir bien cuando el personaje Se levanta con el stand normal Pero cuando se echa para atrás no... No vale El backroll Y bueno... Pues está ya... Madbo otra vez ahí Y eso es que realmente es eso Si no me ha jugado mucho con Yuri Esto es tan fácil incluirlo Bueno pues Vegapatch en Madboing Después del 2 a 0 Sigue metiendo mucha presión Intenta cazarle ahí con ese barrido Se echa para atrás Intenta cazarle de nuevo Y ahora intentan meter presión Pip ahora sí un poquito Ahora se va para atrás Estaba antes muy ofensivo Pero... Ha... Ha... Cuidado aquí La verdad que no le vale mucho Es un projectiles Ni los normales ni los pecs Mmm... Voy... Cuidado de aquí muy bien ¿En serio? De los lobos Megapatch están muy listos Siempre no... Cuida su defensa Cuidado de aquí no va a meter contra No... Da igual Se tira reversa ahí Buena presión ahí de... No... La primera frente no Pero la segunda si se la mete Con la vieja No... No se cuela el solo Cuidado el daño Cuidado el daño Y el combazo Vamos a ver Estaba ya del límite No... No... Oh... Se lo lleva Vegapatch 3 a 0 Se da en la mano Pip Top 3 De todas formas Un buen torneo A pesar de que haya caído aquí Y todavía está vivo Se quedan los losers Si